Señoras y señores, próxima pelea de la noche, en la categoría super ligero, pelea de campeonato. Ladies and gentlemen, señoras y señores, desde Kissimmee, Orlando, Florida, esto es Boxeo Telemundo. Pelea de campeonato de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría super ligero, campeonato de la NABU, es el título en juego. Presentamos a los jueces en el ringside, Mike Ross, Peter Trematera, Don Ballas, el supervisor, señor Luis Pérez, el referee de esta pelea, el internacional, Jorge Alonso. Presentamos a los protagonistas, Red Corner, en la esquina roja, vistiendo pantalón negro con blanco. Él viene desde San Paul, Minnesota, 138 libras, 130 o impens, 12 victorias, ninguna derrota, ningún empate. Está invicto, 10 ganó por la vía rápida del local. Introducen, ladies and gentlemen, from San Paul, Minnesota, José Leo, corazón de león, Moreno. Moreno, Moreno, en la esquina azul, Blue Corner, vistiendo pantalón blanco con vivos celestes. Él viene desde Atlantic City, New Jersey, 140 libras, 140 pounds, 14 victorias, ninguna derrota, dos empates. Seis ganó por la vía rápida del knockout, es el actual campeón. Introducen, ladies and gentlemen, from Atlantic City, New Jersey, Michael. Nueve, Mike, and notice, and notice. Right in between the round, he's going to come over, we'll put it on. Bueno, pelea pactada, 12 rounds, en la división de los superligeros. Aquí vemos a Jorge Alonso, impartiendo las últimas instrucciones y vamos al quién es quién. Así es, el quién es quién de estos dos protagonistas de esta noche. Y como pueden ver, estatura y alcance están exactamente parejos. Un par de libras más para el griego. Así es, el campeón griego reside en Atlantic City, pero es de Atenas. Tuvimos el año pasado, qué bueno recuerdo. Los Juegos Olímpicos del 2004. Y ahora vienen los invernales. Sí, verdad que sí, en Turín. En febrero. En febrero. El México-americano José Leo Moreno, invicto en 12 peleas. Tiene 10 knockouts, tiene gran poder de pegado. Pero el griego es un dolor de cabeza. Arnautis. Choque de invictos acá. Arnautis. 14 peleas ganadas. Dos empates. Seis triunfos por la vida del knockout. Esta es la segunda defensa que hace de su corona. Y todo el título en octubre del año pasado. Venciendo al puertorriqueño Jesse Feliciano por knockout técnico en el primer asalto. Buena derecha del griego. Y se lanza con todo. Moreno, el México-americano, reside en St. Paul, Minnesota. Lugar frío. Muy frío. Pero este Moreno es un boxeador bastante caliente. Y le pone muchas ganas, como estamos viendo. Trabajando bien el cuerpo Moreno. Corazón de León. Sí, tiene tremenda pegada. 10 de las 12 victorias han sido por la vía rápida. Mighty Mike, buena combinación de Moreno a la cara de Mighty Mike, el griego. Pantalón blanco, el campeón, el griego Mike Arnautis. Del México-americano, José Leo Corazón de León. Moreno con pantalón negro. Retador buena zurda de Moreno. Con una derecha. Está lastimado. Y cae la espalda. Fulminante. Un golpe fulminante, Jesse. Increíble. Aparte que el golpe que se dio en la cabeza a Moreno fue seriamente peligroso. Qué bien Alonso. Sí. Arriba de la situación inmediatamente. Aquí vemos al griego celebrando a Arnautis. Defendiendo con éxito y de forma explosiva por segunda vez su título. Qué golpe. Creo que fue una derecha. Desconectó por completo a Moreno. Fulminante. Y la caída de Moreno fue impresionante. La cabeza rebotó sobre la lona. Ahí están atendiendo al México-americano. Por eso la preocupación de los médicos y también del árbitro. Muchas veces los boxeadores cuando caen, cuando van en camino hacia la lona, no están completamente noqueados. Lo que lo acaba de noquear es cuando pega la cabeza a la lona. Pero gracias a Dios todo parece estar bien. Con este José Leo Moreno. Inesperado resultado. Por el que se esperaba una gran batalla entre estos dos invictos. José Leo Moreno, corazón de León, que es un tremendo guerrero, como tú bien estabas indicando. Diez knockouts en sus doce victorias. Lo madrugaron definitivamente. Muy bonito gestos. Muy deportivo por parte del campeón. Marimai. A Renato Tis, el griego. Vamos a ver la repetición, Jesse. Ahí está. Vamos a ver. Gancho derecha. Sí, 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 sí. Y después, claro. Y lo remató después. Lo remató con un par más. Pero no sobrevivió ese gancho derecha. Ya de ahí va en la vía a la lona cuando metió dos manitas cortas más. De la forma que cayó, ya se sabía que había caído desconectado a la lona. Muy difícil. Se le fueron las piernas. Se le fueron las piernas completamente. Y el golpe de la cabeza en la lona, que ahí se puede ver, es lo que realmente preocupa. La primera defensa la había realizado este griego Arnautis en febrero de este año, venciendo por decisión mayoritaria en doce rounds al mexicano Roberto Santa Cruz. Y ahora enfrentando a este México americano, a José Leo Moreno. Lo vence por knockout en el primer asalto. A los dos minutos del primer asalto, ganador de esta pelea. Searle retiene la corona. Ladies and German from Atlantic City, New Jersey. The champion, el campeón, Michael Arnautis. Arnautis. Bueno, mejora su récord a 15-0 y 2. Ahora tiene siete knockouts. Jorge Alonso le levanta la mano al campeón. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida regresamos con más en Boxeo Telemundo.